¿El presidente Biden prohibió la Biblia en Estados Unidos? Vamos a investigar. Es un tema tan delicado y me impresiona ver estos titulares. Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. A ver, pero vamos por partes. Y es que el Congreso de Estados Unidos aprobó en mayoría esta ley de concientización sobre el antisemitismo del 2023. Una iniciativa presentada en octubre del 2023 por el congresista republicano Mike Lawyer. ¿Pero exactamente qué dice este proyecto de ley? Obliga al Departamento de Educación de utilizar la definición del antisemitismo de acuerdo con la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto. Sabemos que en general este antisemitismo es el rechazo a los judíos. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice esta definición según la Alianza Internacional. Pedir, apoyar o justificar daños contra los judíos en nombre de la ideología radical o de una visión extremista de la religión. Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos. Porque muchas personas dicen que conspiran contra la humanidad. Acusar a los judíos como responsables de un prejuicio por algo cometido por una persona o un grupo judío. Negar el hecho del holocausto, de inventarlo o exagerarlo. Y todo eso suena como un derecho humano, pero esta justamente es la parte que causó controversia. Usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico. Por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos. O rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Y es aquí donde se generaron las reacciones. Por ejemplo, la representante Marjorie Taylor Greene. Y dijo que no votaría en favor de esta ley en ex porque podría poner a los cristianos en una posición de cometer un delito antisemita por creer en que Jesús fue entregado a los judíos para ser crucificado. Específicamente por esta parte. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y a esta parte cuando Pilato se los entrega, dicen no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Y ellos contestaron, nosotros y nuestros hijos nos haremos responsables de ello. Y aunque la Biblia específicamente no dice judíos, pues es así como usualmente se interpreta. Que de ser el caso, partes del Nuevo Testamento se harían ilegales porque serían antisemitas. Según este medio de Estados Unidos factchequeando, dicen que entrevistaron a un profesor de leyes de la Universidad de Washington. Y les explicó que la sensación es que la Biblia está sumamente arraigada a culturas occidentales, especialmente en Estados Unidos. Y que él no cree que ningún actor gubernamental invoque a esta definición contra el uso de la Biblia. Pero si no busca entonces prohibir la Biblia, entonces ¿qué busca esta ley? El contexto político es la guerra que hay entre Palestina e Israel. Y es que Estados Unidos está a favor de Israel. Este conflicto es muy complejo y tiene muchos años. Si quieres que haga un video, déjamelo aquí en los comentarios. Pero siguiendo con el tema, es que las personas se han vuelto en contra de los judíos. Que se han unido a fuertes protestas universitarias a favor de Palestina y en contra de Israel. Que pueden dar pie a situaciones antisemitas. Como este video en donde no dejan pasar a un estudiante por ser judío. Y es que el discurso contra los judíos se ha vuelto bastante peligroso en algunos países. Y las manifestaciones han tornado violentas en algunas universidades. Y es por eso que justifican el impulsar esta ley. Lo que queda claro es que quien utiliza la Biblia a su conveniencia para justificar actos antisemitas. Es completamente inaceptable. Porque si lo vemos incluso del punto de vista cristiano, lo importante es que Jesús murió por los pecadores. Para la salvación del mundo. Entregándose a sí mismo como una ofrenda. Nadie le quita la vida, la da por propia voluntad. Y tiene derecho de darla y recibirla porque esa es la voluntad de Dios. Así que culpar a los judíos y provocar actos de odio o antisemismo basados en la Biblia no tiene fundamento. Por lo cual no tendrían por qué quitar nada de la Biblia. Sin embargo, me entra esta duda. Si realmente se puede utilizar esta iniciativa de ley para quitar ciertas partes de la Biblia. Aún no es un hecho y falta que sea revisada por el Senado. Espero que este video ayude a aclarar las cosas. De verdad que he investigado un montón. Y bueno, no soy experta pero quise exponer los hechos tal y como son. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas?